La región de Aysén inicia el año con la triste noticia, la partida de una gran artista patagona. Premio Regional de la Escultura, las Artes y el Patrimonio, mujeres destacadas de Aysén 2021 en la categoría de trayectoria en artes. El temprano fallecimiento de Sandra Borges Salas es una irreparable pérdida para el mundo de la creación regional, para la poesía y las artes textiles. El diario regional Tehuelche en noticias destaca su legado y Verónica Díaz Cayul, seremi de culturas Aysén, considera que la mejor manera de recordarla y honrar su memoria es a través de su prolífica obra y guardando una hermosa frase de ella que bien puede resumir lo que fue su absoluta entrega en todo lo que hacía. En un abrazo quisiera llevarme todo lo que tanto he amado. Sandra Borges Salas luchó como mujer patagona con un cáncer que la llevó al descanso eterno, tema que damos a conocer por la importancia de contar en nuestra región con un centro oncológico. Nos sumamos al dolor de su familia. Sandra, descansa en paz, vivirás por siempre y tu legado artístico será nuestro consuelo en tu querida Patagonia. Sandra llegó a fines del año pasado, 2019, con una alerta de que le había salido una mamografía alterada. Me detectaron el cáncer y había pasado un año y medio de no haberme hecho los exámenes. Si bien hay muchos cánceres que son malignos, hay muchos cánceres también que tienen muchas posibilidades de tratamiento y hasta lograr una soberanía mejor incluso que cualquier otra enfermedad. La palabra cáncer todo el mundo le tiene miedo, me incluía yo, yo no quería saber nada de ello. Si bien la información es chocante, la paciente tenía una muy buena disposición, estaba muy interesada, Sandra, en tratar toda esta enfermedad por lo que fuera médicamente adecuado. La experiencia es buena, me recibieron bien, detectaron rápido. Entonces yo vengo muy tranquila y al estar yo tranquila, estar informada, estar con mucho cariño siendo atendida, yo traspaso a mi familia este tema. Entonces mi familia se queda tranquila porque me ve bien, ve que pongo mi parte y la clínica está atenta siempre. Todo lo que no me cuidé antes, me lo estoy cuidando ahora. Entonces, para evitar esto, es la prevención.